Y en esta época ya sabemos que el pescado toma así como el centro del escenario en la mesa de los costarricenses. Así que sepa escoger un producto que no daña a su familia. Esta semana les estaremos dando varios consejos con respecto al pescado. Hoy comenzamos con algunas maneras para detectar filetes que hace mucho pasaron por sus mejores días. Hola, buenos días. Voy a explicarles un poco sobre la calidad y la nocruidad de los productos pesqueros. Entonces, ¿cómo escogerlos? Primero, si les recomendaría, busquemos un lugar de buena calidad, un lugar establecido para comprar nuestros productos. Y después observemos las características del producto que vamos a comprar. Como podemos observar acá, tenemos unas muestras de pescados que son frescos, como en este filete, que vemos que puede ser de blanco a rosado y el filete a la par, que ya ha empezado con la oxidación. Eso quiere decir que la carne roja se está aportonando café, lo que nos da un buen indicio que el producto es viejo o ha sido mantenido por mucho tiempo en el lugar. También en cuanto a la nocruidad, que es la parte de seguridad de los alimentos, podemos observar o características que nos dicen que el producto ya puede estar malo es, uno, el fuerte olor que tiene, cuando ya huele muy fuerte pescado, por favor no lo compren, y cuando tiene características que el filete ya está roto, como en este caso, o en este, o en este, que ya podemos sospechar que ya hay mucha lisis celular y podemos tener actuaciones de las bacterias, o trabajo de las bacterias en ese producto, haciendo un producto que nos podría generar una intoxicación. Tenemos que observar que el filete, ojalá sea que se vea bien jugoso, esté bien hidratado, eso lo van a sentir, ustedes lo pueden sentir, que el filete sea resbaloso. En estos casos, cuando uno ve que el filete está todo seco, ya uno sabe que el filete está deshidratado, entonces no es de muy buena calidad. También, cuando ya haya empezado a tener el rompimiento de las capas musculares, como en este caso, vamos a levantarlo aquí, ustedes lo pueden observar, que ya no es de buena calidad. A diferencia de un filete de buena calidad, ustedes ven que no se le rompen las capas musculares. Aquí tenemos un ejemplo, un filete viejo y uno fresco. Bueno, pues por el color lo podemos distinguir, pero una característica es que el filete es muy, muy suave y muy masoso, que prácticamente con el dedo uno puede romper el filete. Un filete fresco tiende a ser mucho más duro y para romperlo prácticamente hay que hacerle mucha fuerza. Ve que prácticamente no hicimos un orificio o tendría que hacerlo muy duro para poder romper el filete. Hay empresas que utilizan monóxido de carbono para la estabilización de los colores, especialmente en carnes rojas, digamos dorado, digamos atún. Aquí tenemos un ejemplo de atún que tiene tratamiento monóxido de carbono. El problema que existe con eso es si el producto fue bien tratado, estaba fresco y se trató, no hay ningún problema. El problema es cuando gente inescrupulosa que tenía producto que ya estaba después de su vida útil, lo tratan con altas cantidades de monóxido de carbono, lo hacen transformarse a verse un producto bonito e induce al consumidor al error, a pensar que es un producto fresco bien tratado, cuando en realidad era un producto viejo. Cuando comemos producto que está en malas condiciones, en mal estado de no cuidar, lo que puede suceder es, uno, estemos intoxicados, vaya a generar fuertes dolores de cabeza, que vayamos a tener vómitos, diarreas, vamos a pasar un mal tiempo en Semana Santa. Tratemos de consumir producto de lugares que sean responsables, que ustedes vean que tienen la limpieza, que sean higiénicos y que traten muy bien el producto, especialmente temperatura y con bastante hielo. Espero que estos consejos les sirvan durante esta semana. Muchísimas gracias. Gracias.